La Guardia Civil ha detenido a un varón de 55 años de edad como el presunto autor del incendio forestal producido en 2017 en la comarca de La Cabrera, en León, y en el que ardieron más de 9.000 hectáreas. Dada la virulencia del fuego y el grave riesgo, la Junta de Castilla y León declaró el nivel 2 de emergencia establecido en el Plan de Protección Civil. Tras un año de arduas investigaciones, el equipo del Seprona de la Guardia Civil de León ha puesto a disposición judicial al presunto autor del incendio provocado de manera intencionada. La Guardia Civil de León 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 La Guardia Civil de León